Evita que te pase esto en tu área de trabajo. Conoce la función de las barreras de seguridad. Hola, el día de hoy les vamos a explicar el funcionamiento de algunas barreras de seguridad que acabamos de instalar. En esta máquina tuvimos aquí un pequeño percance con uno de los clientes, en donde desgraciadamente tuvo un atrapamiento en sus manos, por lo cual se optó por meter un sistema de seguridad recomendable, porque hay que meter estos sistemas antes que los accidentes lleguen a pasar. Y bueno, ¿en qué consiste el sistema que nosotros implementamos? En unas barreras de seguridad, las cuales tienen un emisor y un receptor, y cuando hay detección de algún objeto que no sea la lámina, las barreras automáticamente se abren y hace que la máquina vuelva a subir. También tenemos unos mitros en la parte de abajo, que detectan que las puertas y las guardas estén bien cerradas. Si yo abro esta guarda, se pone de color rojo y el sistema se detiene. Vamos a encender la máquina para ver cómo se ve trabajando. Por ejemplo aquí, yo enciendo la máquina y la máquina baja. Si aquí sería el caso de que haya algún atrapamiento y yo meto la mano, en automático la máquina no solo se detiene, sino que también sube. Por ejemplo, si yo estoy bajando, y en ese momento yo me pego, deja de hacerle caso a mi pie, al pedal de bajar, pero estoy presionando, ¿por qué? Porque mi mano está ahí está viniendo. De igual forma, si yo bajo y abro la guarda, se suba automáticamente. De esta forma podemos asegurar una correcta operación y la seguridad para el operador y que, bueno, no pueda ninguno de los riesgos que acabamos de mencionar. Adicional a esto, cuenta con un pequeño botón aquí en un selector que nosotros podemos desactivar las barreras para que no haya ningún problema. ¿Qué pasa si encendemos las barreras y se quedan energizadas por más de 10 segundos? Empezará a sonar una alarma para que nos indique que hay algún problema y en ese momento nosotros poder ir a revisar. Así es como nosotros hacemos la instalación de estas barreras de seguridad de la marca Autonix y también de los víctimas de seguridad para las guardas.